FLOID MEYWEDAR Floyd Mayweather se encuentra cómodo con su vida fuera de la actividad profesional. Una pelea de exhibición al año le es suficiente para aumentar los ceros en su cuenta bancaria. Según relata el propio exboxeador, quien le guarda cierto cariño al mexicano Saúl Canelo Álvarez, a quien critica cada vez que tiene oportunidad. Sin embargo, Moni podría dejar el retiro en 2019 para extender su carrera y los ceros en su cuenta como una figura más de la UFC. Luego de haber noqueado en una pelea de box a una de las estrellas de las artes marciales mixtas, Kaaner M.C. Gregoz. Getty Images Durante una entrevista en Cold As Vals, Mayweather confirmó que se encuentra en negociaciones con la UFC para firmar un contrato por algunas cuantas peleas. Sin embargo, el acuerdo aún no alcanzan las cifras económicas que él desea. Claro que quiero. Puedo llegar a un acuerdo con UFC ahora mismo. Probablemente sería por tres o cuatro peleas, por un billón de dólares si ellos aceptan. Hice inversiones de manera inteligente. Soy honesto, mi vida es excelente. Yo tengo dinero suficiente para vivir bien el resto de mi vida. No es por dinero. Puedo comprar lo que quiera por lo que me queda de existencia, dijo humildemente. Getty Images La última vez que Mayweather subió a un ring fue el 31 de diciembre de 2018, cuando enfrentó al japonés Tenshin Nasukawa, a quien venció fácilmente en una pelea de exhibición que apenas duró 2 minutos y 19 segundos, lapso en el que Moni mandó a la lona al asiático en tres ocasiones. Gracias por ver el video.